quieres conocer la técnica secreta de la banana para aliviar el dolor de ciática pues quédate pollo bienvenidos un día más una semana más a fisio luteo en vuestro canal de fisioterapia salud y bienestar y si estás viendo este vídeo es porque tienes un problema de ciática si señores una ciática que nace el dolor detrás de la espalda en la zona de la nalga y nos baja por la pierna hasta el tobillo te voy a enseñar una técnica una técnica secreta que vas a poder hacer en casa solo sin ayudas para que para aliviar los síntomas de la ciática las técnicas suelen estar ocasionadas en su mayor frecuencia por protusiones discales o hernias discales primero de todo que es una protusión discal consiste en el abombamiento de la embultura fibrosa que rodea el disco intervertebral es una lesión muy común que precede a la hernia segundo que es la hernia discal pues la hernia es una enfermedad en la que la parte del disco intervertebral en el que el núcleo pulposo se desplaza hacia la raíz nerviosa la presiona y produce un intenso dolor en resumen una protusión discal consiste en el abombamiento de la emboltura fibrosa que rodea el disco intervertebral mientras que una hernia discal consiste en la salida de parte del núcleo pulposo a través de una fisura en la envoltura fibrosa del disco bueno chicos ya sabéis que es la protusión y la hernia discal rápidamente ahora queréis conocer la técnica de la banana una técnica que os va a resolver os va a aliviar el dolor de ciática pues vamos a por ella vamos a simular nos damos la vuelta vais a ponernos en una superficie rígida de acuerdo podéis hacerlo en la cama esta vez sí que en la cama se puede hacer otras veces decimos que tiene que ser la superficie más rígida una hernia lumbar a la derecha de l5 s1 algo muy común bajamos un momentito que nos estamos anticipando el ejercicio porque claro ya se lo sabe entonces lo que quiero es que pongáis las manos a la altura un poquito más arriba de los hombros lo que vamos a hacer es una posición directa antiálgica directa entonces vamos a poner las piernas todo lo que podamos hacia nuestra hernia hacia la derecha y vamos a subir el tronco despacito juntando eso es sin que haya dolor en ningún momento esta posición debería de mitigar vuestro dolor o vuestra sensación de dolor por la pierna esta posición la vamos a mantener al menos diez minutos vamos a hacer ciclos de tres minutos por si los hombros se os cansan el codo debe estar en la proyección del hombro las manos tienen que estar sujetas y no tiene que haber ningún dolor si esta posición te está aliviando deberías de hacer el siguiente paso bajamos un poquito nos movemos un poquito haciendo una c como veis haciendo una c en el cuerpo y ahora nos volvemos a levantar muy despacito muy poquito estamos haciendo un plano de extensión y estamos haciendo que en el hueco de la hernia donde está la hernia haya una posición antiálgica directa por la que se debería de mitigar el dolor que corre por la ciática tres posiciones de tres minutos y con eso habríamos terminado si tu hernia lumbar es derecha y tu posición antiálgica es directa y antes de seguir unas palabras de nuestro sponsor de salud risaude una de las empresas líderes en españa en el ámbito de la salud fisioterapia y el deporte cuenta con más de 10 años de experiencia ayudando y dando apoyo logístico a clínicas como la nuestra gracias por su compromiso dedicación y crecimiento continuo nos ofrece productos de la mejor calidad equipos de alta tecnología y cremas de fabricación propia al mejor precio además son especialistas en montaje integral de clínicas y centros de fisioterapia como confían tanto en sus productos y son tan bajetes te ofrecen un código descuento para el 2022 en tus compras de venta online si buscas la mejor solución en cualquier campo sanitario ya sabes dónde están nuestros amigos y saude es la respuesta y si tenemos una producción que hacemos pues os lo muestro si tenemos una producción en el 5 s 1 derecha que sale hacia la derecha lo que vamos a hacer es una posición antiálgica indirecta que quiere decir que traeremos nuestros pies hacia la izquierda todo lo que podamos y una vez que estemos ahí nos levantaremos con los codos en la proyección de los hombros las manos haciendo una especie de triángulo para la estabilidad y nos quedaremos ahí tres minutos esto debería de mitigar vuestro problema de irradiación ciática por la derecha si esta posición nos está aliviando deberís de hacer el siguiente paso estamos tres minutos en esta posición bajamos nos venimos con el cuerpo un poquito hacia acá solo un poquito generando una fe y volvemos a levantar vale generando aumentando ese bostezo articular en la zona de la derecha con una extensión con esto tres veces tres minutos lo tenemos que hacer dos veces al día posición antiálgica de la banana bien chicos habéis entendido bien la posición de la banana tres minutos por tres veces dos veces al día siendo directa si tenemos una hernia a la derecha tendremos que caer sobre ella y si tenemos una producción a la derecha tendremos que aliviar nos hacia el otro lado esto es una teoría porque hay casos en los que haciendo lo inverso se consigue mejoría así que ahora te toca a ti comprobar qué posición es más antiálgica deja de haber dolor haciendo la posición de la banana chicos antes de irnos fisio consejos si tenemos una ciática y estamos haciendo los ejercicios por favor siempre sin dolor si hacéis una de las dos posiciones y sigue habiendo dolor hay demasiada inflamación y no hay manera de tener una posición antiálgica que a veces sucede también cuando tenemos una ciática tenemos que saber por qué está siendo originada tenemos que acudir al médico y hacer las pruebas pertinentes de lo que estoy seguro es que si te has quedado con más ganas de conocer ejercicios que alivien o eliminen el dolor de ciática te voy a dejar por aquí arriba una playlist en la descripción del vídeo también te dejo el enlace en la que vas a poder seguir haciendo ejercicios para mitigar tu dolor de ciática chicos antes de irme recordar que estamos publicando los lunes los miércoles los viernes y los domingos y también vídeos cortos estamos haciendo directos los martes sobre rodillas ciáticas lumbares ya hay cositas colgadas si queréis dejarme la descripción del vídeo en la descripción no dejarme un comentario para que os pueda responder y si os animáis a que haga algún directo me lo podéis dejar ahora sólo responderemos a suscriptores públicos así que suscríbete activa la campana y danos un like si te ha gustado el contenido y como te diré una y un millón de veces hasta la curación y más allá